¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a empezar con una nueva serie en el canal Un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados Pero yo creo que a muchos de vosotros os puede llegar a interesar Como veréis en el título, hoy os voy a enseñar a cómo podéis ganar vosotros dinero siendo jóvenes Que sí, lo de sacarse unas pelas para tener viajes en verano con vuestros colegas Para invitar a cenar a la novia o para todas esas cosas que vosotros queráis ¿Cómo podemos conseguir ese dinero? Como es lógico y normal, cuando somos pequeños no vamos a trabajar No vamos a tener una jornada laboral de 8 horas Entonces nos tenemos que buscar nosotros las castañas Y más aún si nuestros padres, nuestros familiares no nos dan una paga Así que bueno, como uno ya va teniendo una edad Yo esto, a mí me quedó un poquito ya lejos Yo ya soy un poco mayor, no tan mayor Pero bueno, los consejos que os voy a dar hoy van a ir destinados un poco más a gente pequeña Por así decirlo, ¿no? Para un niño de 8 años Pero sí que para gente, pues eso, a partir de 15 años estos consejos que os voy a dar hoy creo que os van a venir muy bien Todas las formas de trabajo que os voy a dar en este vídeo nos van a servir para pagar una hipoteca Lo hago básicamente para que podáis tener como una especie de sueldo para pagaros vuestros caprichos Y como os comento, una vez al mes más o menos vamos a subir este tipo de vídeos Vídeos de cómo podemos ganar dinero ¿Por qué? Bueno, en este 2020 ya vais a ir viendo, en esta nueva temporada vais a ir viendo un poco en qué va a consistir en el canal Y vais a poder diferenciar las series que vamos a ir subiendo mes a mes Pues eso, hoy empezamos con esta de dinero Hoy vamos a tratar un vídeo un poco más para gente un poco pequeña Pero a lo mejor la semana que viene, pues traemos un vídeo de cómo ganar dinero con YouTube Cómo ganar dinero con un podcast, pues eso Diferentes tipos de vídeos de este estilo Hoy vamos un poco con un look más... Hijo Tengo que deciros que todos estos trabajos que vamos a ver ahora Yo los he ejercido De alguna manera o por lo menos alguno de mis amigos lo ha hecho, ¿vale? Así que se puede ganar dinero y se puede ganar bastante dinero Antes de que se me olvide os voy a comentar el tema del sorteo, ¿vale? Que muchos me estáis preguntando por redes sociales Muchos me estáis preguntando a través de los comentarios de YouTube O incluso por la propia página de YouTube Me llegan hasta correos preguntando de cómo va el tema del sorteo Como os comenté en el vídeo del sorteo, ¿vale? Vais a tener hasta aproximadamente dentro de dos semanas, ¿vale? El domingo creo que es domingo 16 de marzo más o menos por ahí Voy a anunciar a todos los ganadores en un vídeo súper especial, ¿vale? En un vídeo de agradecimiento para todo el mundo Y os animo a todos a participar Bueno, es un sorteo de más de 300 euros Para toda la gente que no esté al tanto, ¿vale? Vais a tener toda la información en la descripción 10 ganadores, 10 premios, más de 300 euros Una auténtica locura Y lo único que vais a tener que hacer para participar Es estar suscritos a mi canal y seguirme en Instagram Si queréis tener unas posibilidades más Además de que los ganadores del sorteo primero los voy a anunciar por Instagram Así que ya sabéis, ahí es el hype Y una cosita, ¿visteis la miniatura, no? ¿Visteis la miniatura del vídeo? ¿Visteis que hay dinero? Por así decirlo Si me sabéis poner en los comentarios Cuánto dinero exacto, ¿vale? Exacto hay en esa miniatura No hay mucha trampa Vais a tener más posibilidades de ganar un premio en el sorteo ¿Y por qué? Pues bueno, porque básicamente Entre los que acierten cuánto dinero hay en la miniatura Voy a hacer un sorteo especial solo para ellos Que sí, que sí, que sí Que si os estáis suscritos Participáis en ese sorteo Vais a participar en los 10 premios que va a haber Pero si comentáis en la descripción y acertáis cuánto dinero hay Vais a entrar en uno exclusivo de un juego más Es decir, que serían 11 con el vídeo de hoy Así que nada, os animo a participar Sobre todo a comentar en el día de hoy Comentar en el día de hoy Porque mucha gente no va a estar viendo este vídeo Que haya participado en el sorteo Así que vais a tener infinitas posibilidades ya de ganar Y bueno, antes de que me lo preguntéis Todos estos billetes son falsos Todos estos billetes son falsos, vale O sea, dan igual Así que venga, sin más dilación vamos al lío El primero de ellos va destinado un poco más para gente pequeña ¿Por qué? ¿Por qué pequeña? Pues bueno, porque va a ser básicamente Realizar tareas a otra gente Generalmente gente mayor Pero no tiene por qué ser gente mayor, vale Puede ser gente de tu edad Que a lo mejor no tenga el tiempo para hacer las cosas que quiere Y que te pague un dinero por esa tarea ¿A qué tareas me estoy refiriendo? Pues bueno, pues desde ir a la compra Desde hacer recados del estilo de enviar cartas Ir a correos, etcétera A ver, tampoco os voy a recomendar trabajos precarios Para un chaval de 15, 16 años como pueden ser Pues limpiar una casa Ni mucho menos Pero sí que recados de este estilo De ir a comprar cosas De ir a buscar a alguien Sí que te pueden aportar un buen sueldo al mes De hecho voy a llamar a un amigo que hace algo parecido A ver, se lo coge Eh, José Dice ¿Cuánto ganabas con lo de pasar al perro? 80 por 80 Vale, vale, no, nada Nada, no te preocupes Venga Hablamos ahora Chao, chao, chao 80 euros por pasear al perro de una persona O sea, 80 euros al mes Que ya te darían pues para coger los vuelos A donde quieras irte en verano Como si te quieres ir Bueno, a las Maldivas a lo mejor no A lo mejor tienes que pasar a dos o tres perros Pero bueno, que es un sueldo La segunda forma de ganar dinero que os voy a dar, vale Va a ser que reventáis Y sí, para la gente que tiene síndrome de diógenes como yo Pues puede ser algo bastante complicado Pero imaginaros Los juegos que tenéis de cuando sois pequeños De la Playstation 2 O ahora ya la Playstation 3 Que ya queda todo un poco anticuado O juguetes O incluso ropa Hay mil páginas en donde las podéis revender Donde podéis revender todas estas cosas Y sacaros mucha, mucha, mucha pasta El mercado de reventa está al alza Hoy en día páginas como Wallapop Páginas como Wish Incluso ahora creo que también Amazon Tiene una especie de que nosotros Podemos subir nuestros artículos Algo así O sea, imaginaros A lo mejor por un juego Que lleváis 10 años sin utilizar Pueden dar pues 5 euros Pero claro, si tenéis muchos juegos Dinero fácil Pero ¿qué es eso? Pueden ser tanto juegos Como ropa Como muebles Mil cosas que vosotros no utilicéis Y es dinero fácil Muy rápido sobre todo Y súper accesible Porque no tenéis que hacer nada Solo colgar un anuncio En una página web La tercera forma de trabajo Y que a mí me gusta especialmente ¿Vale? Es que aprendáis una habilidad Y que la pongáis a prueba O sea, que utilicéis esa habilidad Con el fin de ganar dinero Por ejemplo A mí me gusta mucho ¿Vale? El tema de Photoshop Fotografía, vídeo, etc Todo lo que he hecho Pues bueno A partir de una serie de tutoriales Pues aprender a montar fotos Montajes, composiciones, etc En el momento que vi Que ya tenía una idea Y un porfolio montado ¿Vale? Es decir, ejemplos Me lancé al mercado online Y a conseguir dinero ¿Y cómo es esto? Pues bueno Hay páginas Hay mil páginas Que suelen ser freelance En las cuales Pues bueno Tú te anuncias Anuncias lo que haces Y la gente compra tus servicios Es decir Te va a venir una persona Y te va a decir Oye, mira Quiero una composición Con esta foto Esta otra Y esta otra O quiero que me edites este vídeo O quiero que me hagas Este póster Que muchos de ellos Incluso están hechos con Canva Que ya te vienen las plantillas Predefinidas Que no tienes que aprender nada Pero ¿Qué es eso? Si sois buenos en una cosa O os gusta una cosa Pues aprovechadla Aprovechadla para ganar dinero O aparte de que os guste La página que yo más os recomiendo Es la de Fiver ¿Vale? Es la página freelance Por excelencia Y ahí vais a tener Mil cosas que mirar Pues eso Desde hasta hacer Ediciones de fotos Hasta editar audio Hasta escribir Cosas tan sencillas Como escribir un artículo Para una página web De 200 palabras Que te lleva 5 minutos A lo mejor te dan pues 15 euros Y poco a poco Pues bueno Todas estas cosas van sumando Que al fin y al cabo Es lo que nos interese ¿No? Que suba la cuenta Y la última forma de ganar dinero Chicos Que os voy a dar Es la mía La personal Y es que os metáis En este mundo De las redes sociales Pero claro Aquí hay que matizar una cosa Si os vais a meter Con la única finalidad De ganar dinero No vais a hacer nada Yo llevo muchísimo tiempo Metido aquí Y me costó La verdad que Una barbaridad Ver el primer céntimo Por eso que Si no estáis muy convencidos De que os pueda gustar El mundo de YouTube Hablo de YouTube Como YouTube Los podcasts Ahora que están a la alza También es algo Que lo está petando En todos los lados O mismamente El tema de Instagram Con las redes sociales Ganar dinero Con publicaciones Etcétera Si lo vais a hacer Con la única finalidad De ganar dinero Probablemente No lo vayáis a conseguir Así que esto es Muy de vocación Yo os aviso Si os gusta mucho Entrad Porque es un mundo Que por mucho que diga La gente que está explotado No Hay mil cosas por hacer Y mil cosas que Sacara de contenido Si con YouTube Se puede hacer dinero Con los podcasts Se pueden hacer dinero Pero ni mucho menos Nos va a rentar tanto O nos va a llegar Tan rápido el dinero Como las formas Que os comenté anteriormente Así que nada chicos Vamos a ir cerrando Con este vídeo Vale son cuatro maneras Que en mi opinión A mi me sirvieron Vale a mi me sirvieron Como visteis a mi amigo También O sea le está sirviendo A día de hoy Para ganar un sueldo Que al fin y al cabo Vale a lo mejor Nos sacamos poco dinero Pero bueno Para viajes en verano Para irte a un festival Para comprarte ropa Para bueno Gastártelo En lo que a ti te gusta Nos va a llegar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Estáis a tiempo De participar En el sorteo Vale en ese sorteazo Que lo vamos a anunciar En aproximadamente Dos semanas Ganad mucha pasta Decidme Vuestras formas de ganar dinero Y compartirlas Con todos los suscriptores O la gente Que entre en los comentarios Y sin más dilación chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Chau 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 Chau